Lucía se enfrentará a una nueva amenaza. Es usted muy poderosa. Usted está confundido, señor. Si me muero, te vas conmigo. No puedes usar tu don Lucía. Y su salud estará aún más en riesgo. No te puedo ayudar si no te dejas ayudar, ¿ok? Doctora Lucía, miércoles a las 7.30 por Azteca 1.